Yo lo que quiero es llevarnos bien y ir por mis hijas y verlas el fin de semana que me toca, no sé qué es lo que les pasa. Pablo Montero y su ex esposa Carolina nuevamente están revivando los contratiempos que han tenido fuera y dentro de los juzgados desde que ellos tomaron la decisión de divorciarse. El juicio en la ciencia, este fin de semana por ley me toca. Desde el año 2018 esta pareja se separó, ellos estuvieron casados durante 7 años y aunque en su momento aseguraron que ellos se estaban separando en los mejores términos. Ahora nos estamos dando cuenta que para nada es cierto. Yo tengo que pasar con las niñas el primer fin de semana del mes, el tercero. A través de diferentes plataformas se dieron a conocer unos videos, donde Pablo Montero llega al condominio de Carolina. El cantante pasaría el tiempo con sus hijas, según lo que le corresponde en la patria potestad que firmaron. Sin embargo Carolina no se lo permitió. ¿Cómo les niega a que hable? La niña le está diciendo y le está suplicando, quiero hablar con mi papá, dame unos segundos. El cantante fue a recoger a sus hijas bastante tranquilo. Esto después de que el fin de semana que le tocaba fue el cumpleaños de Carolina. Entonces decidieron pasar ese tiempo al próximo fin, pero Carolina no lo permitió. Yo jamás he hablado mal de ella porque no es mi estilo ni me interesa. Con sus propias palabras el cantante aseguró que su expareja tiene muchos comportamientos negativos. Al parecer Carolina le impide ver a las niñas y les está haciendo un mal psicológico muy grande. Entonces ese tipo de cosas raras que está haciendo, por eso no le han funcionado. Pablo contó que a ellas les está negando el derecho que tienen ambas pequeñas de ver a su papá. El también actor dijo que él no se va a rendir y que seguirá haciendo todo lo necesario, porque simple y sencillamente son sus hijas. Él tiene derecho a convivir con ellas. Pablo Montero platicó que él incluso cuando va por las niñas ha tenido que solicitar la ayuda de una notaria para que quede bien en claro que todo se hace con mucha responsabilidad, respeto y conforme a la ley. Pablo Montero contó que incluso frente a la autoridad, Carolina les ha cerrado la puerta en la cara. Por si esto no fuera suficiente, el cantante les regaló a sus hijas unas computadoras o iPads para que se pudieran comunicar con él. Por supuesto después Pablo dijo que Carolina las tenía, que ella se las había quitado y no quería dárselas para que no se comunicaran con su papá. Aún así Pablo Montero dijo que él nunca hablará y nunca se expresará mal de su ex, como Cereza del Pastel en este video se escucha. Como Pablo Montero le dice a sus hijas que las iPads las escondió su mamá, en este caso también hay muchos dimes y diretes acerca del acuerdo económico al que llegó esta expareja. Pablo pagaría todos los gastos de sus hijas, incluso compró una casa, una casa a la cual acude el nuevo novio de Carolina. También se dio a conocer en estos videos que él se pasea por toda la casa sin camisa, algo que por supuesto a Pablo no le parece. Este fue el Mora de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.